Hermosos pósters de los equipos del fútbol argentino. 225 modelos. En lona vinílica. Listos para enmarcar o colocar en bastidor. Medidas. 1.20 metros por 85 centímetros aproximadamente. Consulte por otros tamaños. Nuevos, en perfecto estado, y de excelente calidad. Envíos a cualquier parte de Argentina. Múltiples formas de pago. En la descripción, encontrará todos los detalles. Y, la lista completa de los equipos disponibles. Sus consultas son bienvenidas. Espero su visita. Gracias.